Bueno niños, ahora vamos a comenzar con nuestra segunda clase de lenguaje para tercero básico. La clase pasada vimos lo que era explícito e implícito. Explícito es algo que sale textual en el texto, es decir, nosotros podemos encontrarlo buscando. Implícito es algo que no sale textual en el texto y que tenemos que ir buscando para encontrar la respuesta. ¿Ya? Ahora nosotros dejamos tres preguntas pendientes del texto Mamá Condorina y Mamá Suaveslanas, que vamos a revisar a continuación. Comenzamos a responder. La primera pregunta es, ¿por qué los pollores dijeron que no tenían hambre? Esta respuesta no está explícita en el cuento, pero sí está implícita. ¿Qué pasa? Cuando los niños comienzan a decir que no tienen hambre, que quieren comer piñones, y el otro dice que quiere ir con el hermanito a comer piñones, que no tienen hambre, que no se quieren comer a la Mamá Suaveslanas, es porque después de que Mamá Suaveslanas pidió que cuidaran, que le avisaran a la comadre Chincola, que tenían que cuidar a su hijito, ahí a ellos les dio mucha pena. Esa es la respuesta. Por eso pidieron que no querían comerse a la Mamá Suaveslanas, porque les dio pena. Eso es lo que se entiende o se infiere del cuento. No está textual. No dice, los polluelos dijeron que no querían comer porque les dio pena. Pero nosotros al leer el cuento nos damos cuenta de eso. Primera pregunta. Vamos con la segunda. La segunda dice, ¿qué significa que Mamá Suaveslanas dio una mirada capaz de ablandar una roca? Esa respuesta tampoco está textual. Es algo que es implícito. De hecho, este tipo de pregunta es relacionado al lenguaje figurado. El lenguaje figurado es cuando decimos algo, ¿no es cierto? Pero no es exactamente lo que decimos es la respuesta o el significado que tiene. Por ejemplo, si yo digo, estoy que me muero de frío. No es que realmente me esté muriendo de frío, pero vamos a entender que con esas palabras la persona tiene mucho frío. Entonces, cuando dice que ablandó una roca, ¿a qué se refiere que ablandó con su mirada? Se refiere que ablandó el corazón de Mamá Condorina. Para que ella pudiera decirle, y logró ablandar de tal forma el corazón de Mamá Condorina, que permitió que le dijeran que la devolvieran al rebaño con su hijito. Y por último, la última pregunta es, ¿por qué se asombró el pastor? Esta pregunta sí está explícita en el cuento. Está ahí textual, ¿no es cierto? Y dice que después de que el señor Condor devolvió a Mamá Sobeslanas, el pastor se le abrió tamaña boca de asombro. Es decir, quedó completamente asombrado. Y el perrito, con la impresión, pasó dos días sin poder menear el rabo. El rabo es la colita. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la respuesta de nuestras tres preguntas. La próxima clase vamos a empezar a ver la reconstrucción de secuencia de una historia. Así que tienen que recordar bien este cuento porque vamos a trabajar con este cuento también. Si no recuerdan bien este cuento, les invito a leerlo de nuevo. Y voy a dejarles un link donde pueden escucharlo y ver lo que es una grabación también. Bueno, espero que estén bien y nos vemos en la próxima clase. Un saludo y un abrazo grande.